Poshy, ¿cómo tú te llamas? No. No. ¿Hm? Tía. Poshy. Tía. No, tía no. Tía. Tira un besito. Tía. Tira un besito. Dile hi a Poshy. Hi. Besito. Besito. Tía. Tía. Mira. Tía. 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 Mira la patica de Pochi Pochi Tira un besito a Pochi Dile bye Bye Pochi Bye Dile bye a Pochi No, tira un besito Tira un besito a Pochi Un besito a Pochi Un besito a Pochi